Este tutorial es muy rápido y conseguirás unas uñas tan divertidas como éstas con huevos fritos. Deberás usar una base transparente, un pinta uñas blanco, otro amarillo, un top coat y un pincel fino. Empezamos aplicando la base transparente. Cuando seque, pintamos las uñas de los dedos meñique, índice y pulgar de color amarillo. En el resto de uñas haremos los huevos fritos. Los puedes empezar a hacer con el pincel fino y rellenarlos con el mismo pincel del esmalte. Para hacer la yema del huevo puedes usar un dotting tool o también hacerla con el mismo pincel del esmalte y así quedará un resultado más abultado. Y así de fácil es este tutorial, solo te quedará aplicar el top coat. Espero que te haya gustado, déjame tus comentarios si me gusta. ¡Hasta la próxima manicura!